Así estamos compartiendo los audios que estamos grabando para todos los amigos y las amigas que están compartiendo este video, así que suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte las veces que más puedas. Atención porque si tú quieres vender, estás vendiendo flores a domicilio, flores móviles, si tú estás en tu florería móvil, atención porque grabamos tu audio para que vendas todas tus flores. ¿Qué te parece? Directamente a la puerta de la casa de la señora, de la dueña de casa, de la casera, de la mamita, de la dama, que le encanta mantener su casa llena de flores para que se vea muy linda. Así que usted le lleva las flores que mejora sus casas. Nosotros grabamos un audio de venta de flores. Aquí llegó la florería regalona, por decir un nombre, le colocamos el nombre de tu florería y en 20 minutos está listo. Así que nos envías más o menos el texto o la idea de texto o los productos, el tipo de flores que tú ofreces. Nosotros arreglamos y creamos un audio especialmente para la venta de tu florería móvil. ¿Qué te parece? En 20 minutos está lista con la música que tú quieras. Puede ser música romántica, bonita, bachata, puede ser música especialmente de acorde con la florería móvil. ¿Te parece? Ya te comunicas con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla al más 56 9 9 30 53 9 20. Así que comunícate con nosotros y por supuesto grabamos ese audio para tu florería móvil. ¿Te parece? Llámanos ya. Te estamos esperando. Antes suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte. Chau, chau.